Yo si pa, yo si pa, así es primo, el primo en si, el mar con el lema, prima es que si, ya, prima es que si, una vez mas de la puta cabina, viajando la mena en el dia fluye, yo, yo, si, ya, pa Es que de tanto recorrer y de vivir la vida, por fin he comprendido la falsedad entre familias, entre parceros, entre personas que se curan un amor verdadero mas no sincero Porque la falsedad la que domina a este mundo, es la que hace que tu pienses y que cojas otro rumbo, que cambies con las personas que mas amas, con parceros que farreabas cada fin de semana Que mira a tu mujer mientras te das la espalda, por delante te saluda, por detrás la puñalada, te mandan a comprar bolas pa quedarse en solos, y así aprovechar y verte la cara de bobo Son tanto los insabores que trae la vida, será la soledad, es la única salida, de pensar solo en el yo y solo en yo, pues como yo no soy falso, a mi me duele la traicion bro Pensando en todo el sol Pensando en el yo y solo en yo El ego y solo en yo El ego y solo en yo Esa canción está aumentando mi ego, mi autoestima Oiga, oiga, oiga Elocuente vengo cantando lo bello Y algo de lo malo, pues no puedo quedarme callado Maldor al de al lado que no come callado, matado por la envidia No conciben que alguien pueda vivir su vida Salir adelante con la frente en alto, disfrutando del momento También los parceros que no son sinceros Te dan la mano, te saludan Te ríen contigo detrás de ti Murmuran y caluñan, pero nunca después Te dicen las cosas y yo en sí soy mis prosas El que envidia mantiene Nada tiene Y bien tirado se mantiene Porque yo Y solo es yo No me voy a morir No me voy a morir Porque hablen más de mi Antes me hacen reír No me voy a morir Porque hablen más de mi El juego se va a repetir No me voy a morir Porque hablen más de mi Antes me hacen reír Así es como nacimos Tornando cosas Detrás de mi espalda Es que son tan conchugos que pues te dan la cara El mundo es el engaño que te hace daño Durante los años Cuanta traición Porque ruchan la ambición La envidia a cualquiera mata Hasta por la plata Mira muy bien con que tu andas Que no te salga con patraña ni con caras Para que no se cree Me he vuelto a ser de la araña Vaya que situación que descompone el corazón Oye entiende esto no es una obligación ¿Quién piensa esto? Jamás en su vida será honesto Las personas que son falsas se destruyen No son honestos Y la falsedad en el corazón les fluye No se si uno nace o crece falso O es algo que obtenemos simplemente con los años Pensar en el solos yo Porque yo que yo así como dice mi canción Pensar en el yo y solo yo Y nada más Como no pensar en el yo y solo yo Porque soy yo Y es mi cuerpo nada más Y es mi vida la que voy a vivir pa' En la casa de la rima Ese es el ritmo que suena Ante la falsedad que corre en el valle En las calles y en el mundo entero Esto es rap certero y sincero Hecho en una casa En la terraza Yo, el mago, el tussi El primo en sí Va Bah, bah, bah.